Dime dónde estás, para irme a buscar, Calvin, DJ, Ander, en New Sydney Y yo no entiendo por qué, si te entregué mi corazón, te di todo mi amor Pero tú no comprendes, y yo pensando en mover a verte No te veo, prefiero la muerte Siento que yo, lentamente me voy a morir, necesito tu cuerpo Necesito que tú vuelvas a mí, siento que yo, lentamente me voy a morir, necesito tu cuerpo Necesito que tú vuelvas a mí, dame, 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 dame No te veo, prefiero la muerte Ayer la vi, estaba tan bonita Le sonreí, me respondió, con una miradita Como me duele pensar, que un día fue mi novia Ahora ella se va a casar, y será parte de la historia Ahora me llamas, pa' despedirnos, que sea la última vez Te voy a complacer, pa' que nunca olvides que te hizo mujer Ayer la vi Ayer la vi No te veo, prefiero la muerte 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 Quiero ver, prefiero la muerte Quiero ver, el brillo de tus ojos Quiero estar en la luz Cuando tú me miras tú Na, 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 na... Bésame, despacio báilame Bócame, despacio bésame Tú te calientas con solo pensar en mí Despacio y un momento me motiva a sentir Bésame Bésame, despacio y un momento me motiva a sentir Bésame, despacio y un momento me motiva a sentir Bésame, despacio y un momento me motiva a sentir Bésame, despacio y un momento me motiva a sentir Bésame, despacio y un momento me motiva a sentir Bésame, despacio y un momento me motiva a sentir Bésame, despacio y un momento me motiva a sentir Bésame, despacio y un momento me motiva a sentir Gracias por ver el video.